Ya no sé qué hacer con esta situación Falta de repente la respiración Se hace oscura esta habitación Hay vacío en mi corazón Faltas te lo juro y esa es la verdad Al mirar tus ojos quiero intentar Que esta fantasía se haga realidad Hoy en tu balcón poderte ya besar No sé si estás pensándome Yo sí La noche entera Aquí hay mil fantasmas nombrándote Tal vez estoy enamorándome Voy a regalarte lo que no has tenido Algo más que mariposas eso lo has vivido Proponerte convertir mi casa en tu castillo De mañana esta canción cantártela al oído Y ahora busco tu atención Y qué quieres hablar Tomarnos un café y el mundo reinventar Me jugaría la vida por contigo estar Te buscaré un rato Te buscaré un rato déjate llevar No sé No sé No sé Si estás pensándome Si estás pensándome Yo sí La noche entera Aquí hay mil fantasmas nombrándote Tal vez estoy enamorándome Invento cosas que parecen tontas Invento cosas que parecen tontas de verdad Soñando que haya algo entre nosotros dos Entre nosotros dos No sé No sé Si estás pensándome Yo sí La noche entera Aquí Aquí hay mil fantasmas nombrándote Tal vez Estoy enamorándome Estoy enamorándome Estoy enamorándome Aquí hay mil fantasmas Aquí ilusión